¿Qué tal todos? Muy buen día, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles del top 10 de los proyectazos que he encontrado en la red de TomCoin Así lo resumo, 10 super proyectos que quiero compartirles en la red de TomCoin Tienen un potencial grandísimo, ilimitado diría yo Y la idea es que cada uno de ustedes lo revise Los propongo, voy a decir el qué Y la idea es que como comunidad votemos por sacar videos específicos de cada uno de estos 10 proyectazos Para hacer un video específico de cada uno ¿Cuál va a ser el primero de la lista? Lo decide la comunidad por votación Entonces antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese firulike, activar la campana de notificaciones Y también usar los enlaces de referido del canal para que así apoyen la creación de contenido de valor No les cuesta absolutamente nada Y si están ayudando poderosamente al canal para que sigamos creando este contenido de valor Entonces sin más preámbulos entremos en materia Vamos a la página directo de Tom.app Y como ya se los había mostrado en el video inicial Con el que abrí la lista de reproducción o el playlist de TomCoin dentro del canal Quiero compartirles de este sin número Porque son más de 830 aplicaciones Lo que he tratado de hacer es encontrar las de mayor potencial En las diferentes categorías o subcategorías que vemos aquí Que son 19 categorías Si, vamos a encontrar las alianzas con exchange centralizados Staking, carteras, exploradores de bloques NFT, todo lo que son canales, utilidades, puentes, etc, etc Juegos de esto ya hemos hablado bastante Y hay un muy buen video bastante sólido para eso Pero TomCoin es mucho más Y por eso no quiero quedarme corto Cuando vemos aquí toda la infografía Por las grandes categorías Quiero que ustedes se den cuenta Lo enorme que es este ecosistema Y los pasos agigantados que está dando para crecer Entonces, dentro de Wallets tenemos todas estas Que ya hemos hablado aquí de 3 Hemos hablado de TomKeeper TomWallet SafePile Que está compatible La Wallet de Telegram Y hasta ahí vamos MyTomWallet También ya la toqué Entonces, tenemos 5 wallets De 12 posibles Estamos más que bien Ahí hay otras que se pueden revisar Claro que sí En el tema de fundraising Está TomStarter Del cual vamos a hablar hoy TomCoin TabIncubation Y FeedStageLabs En NFT es grande la categoría En Marketplace también En Social Y GameFi también En infraestructura es enorme Por eso La idea es que Si ustedes hacen una votación De todo lo que estamos viendo En esta infografía Y tenemos 100 votos Por un video específico Yo lo hago de inmediato Porque sé que Va a ser consumido Yo lo Lo que invito a la comunidad Es que nos pongamos de acuerdo Podemos hacer una votación Y ponernos de acuerdo Y ir sacando los videos Que más nos interesan Y de esta manera Creamos contenido Que sí va a ser consumido Que sí va a ser de utilidad Y que ustedes le van a sacar El máximo provecho En la categoría de exploradores También hay bastantes Tokens Staking Comunidad Y los bots De Telegram Que están creciendo De manera exorbitante Entonces Hoy voy a hablarles De 10 proyectos Solo los menciono No voy a entrar A explicarlos Uno a uno Como se los digo Porque si no Este video sería De 3 horas Simplemente se los voy a mostrar Les enuncio Lo más importante Y por votación La comunidad decide Con cual empezamos Entonces El primero En esta lista Es Tone Starter Tone Starter Es un Launchpad En el cual Se pueden incubar Y lanzar proyectos Desde Este Launchpad ¿Sí? Aquí Básicamente Usted tiene Unas características Condiciones Y Sobre todo Factores Que no va a encontrar En ningún otro Launchpad Digamos El mejor Launchpad Hasta antes De explotar La red De Tone Coin Seguía Y seguirá Haciendo Binance El Launchpad De Binance Es realmente Impresionante Pero con todo Lo impresionante Que es El Launchpad De Binance Puede Palidecer A la hora De Tone Coin ¿Por qué? Dentro de Binance Encontramos Que hay más De 200 millones De usuarios Del Exchange Si nosotros Entramos Aquí en Binance Perdón Que tenía Que haber Abierto La página Pero no Se me pasó Son 202 millones De usuarios Que tienen Cuenta Con Binance Pero esto Frente a Un billón De usuarios Que tiene Telegram Pues realmente Cinco veces Más Exposición Dentro De la red De Tone Coin Entonces Este Launchpad Tiene Una Una Ventaja Y una Característica Que no Lo puede Ofrecer Ningún Otro Y es La comunidad Cripto Más Grande Que existe Con Solo Ese Hecho Ya Está En Otra Categoría Y esto Es un Factor Diferenciador Brutal Entonces Aquí Vemos Las Principales Características Como les Dije Voy A Solo A Mencionar El Proyecto Y si Hay Una Votación Grande Entramos Y Lo Analizamos Entonces El Primero Es Tone Starter Launchpad Segundo Tone Bridge La Pagina Bridge Punto Ton Punto Org Aquí Vamos A Poder Mover Liquidez Desde La Red De Ethereum Y Todas Sus Variantes Dentro De La Ethereum Virtual Machine Binance Smart Chain Y Open Network De The Open Network Hacia Las Tres Osea Ton Ethereum Y Binance Smart Chain Vamos A Poder Mover Dentro De Esas Tres Blockchain El Caso Práctico Lo Vemos En Un Video Específico El Tercer Se Llama Orbs Orbs .com Es Un Conglomerado O Si Una Plataforma En La Cuál Vemos Casos De Uso De Aplicación Todas Las Blockchain Soportadas Y Las Wallets Con Las Cuales Se Puede Interactuar Y Vemos Que Esto Es Grandísimo Esto Realmente Es Esto Da Para Unos 10 Videos Pero Se Los Menciono Entonces Orbs Ecosystem Como su Nombre Lo Dice Permite Poder Interactuar Con Todas Estas Blockchain Ethereum Binance Polygon Solana Avalance Harmony Chronos Phantom Toncoin Arbitrum Y Kava Con Todas Las Wallets Que Vemos Aquí Con Estas Aplicaciones Con Estos Exchanges Centralizados Con Servicios En La Nube Con DeFi Con Diferentes Explorers Con Oráculos Como Shine Link Y Una Serie De Partners Gigantescos Para Hacer Staking Transparencia Y Datos Media Gobernanza Esto es Gigantesco Este es un Proyecto Que cuando uno Lo mira Por encima Realmente es Diametralmente Grande Es Brutal Entonces Para este Orbs Por lo menos Unos 3 4 Videos Para poder Abarcar El Dimensionamiento De todo lo que Se viene Con esto En el Cuarto Lugar Tenemos A Tom Play Desde aquí Es como Un LAMUS Pad Para Juegos Como Llevar Su Video Juego A la Red De Telegram Y Poder Jugarlo En Esta Red Social Que Ya Tiene Un Billón De Usuarios La Comunidad Más Grande Cripto Al Al Alcance De Esta Plataforma A Través De Telegram Entonces Play Deck O Tom Play Hace Esto Posible Para Todos Los Desarrolladores De Videojuegos Que Quieren Poner Su Juego Al Acceso O Al Al Alcance De Un Billón De Usuarios Que Es La Comunidad Que Tiene En En El Sexto Lugar Tenemos A Tom Diamonds Tom Diamonds Nos Permite Poder Ver Dentro De Todo El Ecosistema En Dos Categorías Especiales De De Y NFTs Entonces Aquí Vamos A Poder Ver Todo Lo Que Son Las Subastas NFTs Hacer Dex Y Conectarnos Con Nuestra Wallet De Ton Y Poder Hacer Una Diferentes Operaciones Utilizando La Plataforma Y También Vamos A Poder Utilizar El Token Nativo De Usabilidad De Ton Diamonds Que Es Glitcoin En El Séptimo Lugar Perdón El Sexto Lugar Tenemos A Ton Society Aquí Es Un Ecosistema De Actividades En Los Cuales Podemos Ganar Recompensas Por Participar En Estas Actividades Y Aquí Tenemos Eventos Tenemos Una Liga Abierta Tenemos Búsquedas Tenemos Hacktons Tenemos Forma De Contribuir Partners Esto También Es Brutal Y Es Grandísimo Entonces Este Es El Sexto Proyecto Al Que Le Veo Un Enorme Potencial Seguimos Con Everscale Que Es Un Browser Para Dos Categorías Muy Parecidas A Glint Coin En Los Cuales Vamos A Poder Buscar Dentro De DeFi Y NFT Esto Viene Con Una App Que Se Puede Descargar Para iOS Para Android Y El Grupo Desarrollo Entre GitHub También Tiene Una App Que Podemos Instalar En Nuestro Ordenador Con La Cual Podemos Hacer Como Toda Esta Inspección Podemos Ganar Cripto Con Un 26% De APR En Algunos Tokens Tiene Este Bot Con El Cual Podemos Nosotros Aprender Más Refrescar Obtener Toda La Información Es Como Tener Un Chat GPT Dentro De Ever Stake Con El Cual Podemos Hacer Preguntas Obtener Respuestas Podemos Podemos Hacer Swaps Dentro De La Plataforma Y Hacer Staking Con Muy Buenos APR Entonces Esta Es Otro Proyecto Gigante Que Tiene Muy Buen Potencial Ya Pasamos Al Puesto Número 8 DNS Tone Esto Se Viene Muy Grande Porque Al Ser Una Comunidad Tan Creciente Tan Usable Y Tan Orientada A La Tecnología Porque Vemos Telegram Es Utilizada Por Gente Que Sabe De Tecnología Aquí Hay Grupos De Cripto Grupos De Inteligencia Artificial Grupos De Gaming Grupos De Trading De Staking En Fin Osea Es Gente De Tecnología Entonces Hay Una Gran Demanda Por Los Dominios Con La Extensión Punto Ton Para Tener Presencia Dentro La Comunidad De Un Billón De Usuarios En El Noveno Lugar Tenemos Atom Gems O Get Gems En El Cual También Podemos Manejar El Tema De Los DNS Recuerden Que El DNS Es El Domain Name Server Que Es Como Una Forma De Resolver Una Dirección IP Por Un Nombre De Dominio Esto Trae Unas Connotaciones Enormes A Nivel De Seguridad Informática Cuando Yo Estoy Rankeado Muy Bien Rankeado Dentro De Un DNS Es Poco Factible Que Mi Dominio Mi Sitio Web O Mi Servicio Se Ha Catalogado En Una Lista Negra De Código Malicioso De Sitios Web Que Son Scams O Que Ventajas Y Sobre Todo Esto Va A Permitir Mejorar La Reputación El Web Reputation Service Del Sitio Web Donde Yo Quiero Posicionarme Y En El Puesto 10 Tenemos Un Juego Que Está Empezando A Marcar Una Gran Tendencia Dentro De La Comunidad De Telegram Y Es El Protocolo What What Protocol Es También Que Se Lanza Dentro De Nuestra Aplicación De Telegram Les Dejo El Enlace En La Descripción Del Video Para Que Puedan Empezar A Minar Empezar A Mirar Todas Las Colecciones De NFT Y Todas Las Campañas Que Podemos Hacer Con Simplemente Seguir A Ciertos Canales Darles Like A Ciertos Post Vamos Acumulando Puntos Y Participamos También Del Airdrop Que Es Muy Factible No Está Confirmado Pero Es Muy Factible Que Se Lance Acá Entonces Ya Es Un Juego Que Añadimos A La Categoría De Juegos De Los Cuales Ya Hemos Hablado Es Muy Parecido A Algunos De Los Juegos De Los Cuales Ya Hicimos Video Completo Entonces Esto Es Todo Lo Que Quería Contarles 10 Proyectazos Dentro De La Red De Tone Coin Para Hacer Un Video Específico De Cada Proyecto Levanta En Su Pulgar O Hacen Votación La Votación La Podemos Hacer Dentro Del Grupo De Telegram O Dentro Del Mismo Youtube Usted Simplemente En Los Comentarios Cita El Nombre Del Proyecto Por El Cual Quiere Votar Para Que Se Haga Rápido El Video Y Empezamos A Hacerlo A Todos Ustedes Muchas Gracias Por Su Atención Por Su Apoyo Por Las Frases De Cariño Nos Vemos En La Siguiente Entrega Feliz Día Para Todos